Al final, un ciclo de desarrollo seguro se debería componer, por lo menos, de estos puntos que pongo aquí en pantalla. Un modelo de amenazas, pensemos en de qué forma nos pueden atacar, qué datos son más sensibles, si habría alguien interesado de acceder a ellos, pues bueno, al final, si por ejemplo, tenemos que tener en cuenta nuestra superficie de ataque, si somos una aplicación web, pues de qué forma nos pueden atacar, qué niveles de seguridad deberíamos incorporar, qué defensas podemos incorporar a nuestra aplicación de cara a estos ataques, si somos una aplicación web, el uso de cifrado HTTPS, guardar las credenciales de una forma segura, no guardarlas en claro, de cara a un despliegue, pues bueno, qué medidas podemos incorporar. Todo esto nos va a permitir, pues bueno, categorizar las amenazas que vamos a tener y clasificarlas, y de esta forma podemos pensar en formas que podemos utilizar para mitigar estas amenazas, qué medidas, por lo mismo, podemos incorporar de cara a protegernos. Y de esta forma tenemos unas especificaciones iniciales de seguridad antes de empezar el desarrollo del código, antes de empezar a programar, podemos tener unas especificaciones básicas que luego podemos ir ampliando de qué necesidades necesita nuestro software a nivel de necesidad. Igual que hablamos de una captura de requisitos, pues en esa captura de requisitos y luego modelar la aplicación, tener en cuenta la seguridad.